Bueno, pues nosotros en principio la situación es bastante complicada porque tenemos que reinventar el restaurante para poder dar un servicio de comida para domicilio, que nosotros no estamos acostumbrados a hacer. Entonces tenemos que reorganizarnos de cómo preparar la comida para llevar, de cómo repartirla, de cómo recibir pedidos, etc. Entonces en principio hasta el día 11, o sea de aquí en una semana, que nos dé tiempo a organizar toda la logística, no vamos a empezar a dar ningún tipo de servicio a domicilio. Y la siguiente fase sería poder abrir al 30%, que dudo que lo hagamos por lo poco viable que es, y esperaremos, creo que es el 11 de junio, para poder empezar a abrir al 50% de capacidad, que tampoco será muy viable, pero bueno, por lo menos para echar a andar. Y hasta entonces intentaremos hacer un servicio a domicilio a clientes, empresas, que estamos preparando también un plan para empresas para poder comer durante la semana, toda la semana con un precio tirado, pero bueno, es lo que hay, pues para echar a andar el negocio. Porque si no, esto se va al garete.